de la presentación formal del plan nacional de vacunación que se hiciera en la mañana de hoy en el palacio nacional y que a pesar del anuncio el plan nacional de vacunación no tiene fecha fecha cierta fecha real para iniciarse habremos de esperar sabrá dios cuántos días más para finalmente iniciar ese proceso nacional de vacunación que por supuesto todo el mundo está deseoso de que comience su iniciación pero ahí está un plan nacional que se anuncia a pesar de no tener ni la mercancía ni la vacuna ni las vacunas en el país ninguna de ellas ni tener una fecha real de iniciación de la gran jornada por eso mejor es irse hacia el acuerdo que justamente arribó el colegio médico dominicano y el ministerio interior y policía conjuntamente con la jefatura de la policía nacional en la mañana también de este lunes y que de alguna manera a partir de este lunes las cosas comienzan a organizarse entre los policías los militares que tratan de hacer cumplir como fuere de lugar el toque de queda que ha sido dispuesto por el gobierno del presidente luisa binader aún en contra de gente como los médicos que están prestando servicios extraordinarios y servicios especiales para gente que requiere de su intervención y participación en x o y circunstancias aún para ellos pero por lo menos comenzamos a resolver esa problemática que definitivamente ha afectado a una enorme cantidad de médicos del país o quizás mejor vayámonos por las declaraciones contundentes airadas y extraordinarias que de alguna manera los entretuvieron durante el pasado fin de semana y que pronunciara y de la cual se hicieran eco las redes el cónsul de la república dominicana en nueva orlean el cónsul de la república dominicana en nueva orlean se dio gusto salió por todos los medios posibles el país se dio la oportunidad de conocer un cónsul abierto franco y bastante sincero en cada una de las expresiones que pronunció en ese exacerbado momento en el que se vio envuelto así como se han visto envuelto doscientos de dominicanos a partir de la implementación en el país del toque de queda posteriormente se dio en la necesidad y quizás en la obligación de pedir disculpas no por este ejercicio expresivo de sinceridad en el que se vio envuelto pero en eso nos pasamos los días en la república dominicana con esa lluvia de entretenimiento y de floreo que de alguna manera le hacen matar el tiempo a uno hablaremos más por supuesto de estos aspectos y otros y lo haremos en el trayecto desde las calles para con punto y coma francis moyer gracias